Te pregunto nuevamente, ¿qué sucedió este domingo? Bueno, este domingo nos llamaron desde el hospital de Córdoba, que estaba mi hermana, la habían encontrado en la circunvalación, digamos, tirada. Nosotros fuimos al lugar y, bueno, nos dimos con esta situación de que mi hermana había sido abusada sexualmente por tres hombres. Bueno, como te dije, recién quebradas las caderas. Y, bueno, está llena de todo de golpes, tiene puntos en el frente, tiene marcas en las piernas como fue arrastrada. ¿Estas personas habían sido denunciadas en otra oportunidad? Sí, fueron denunciadas en el 2018 por primera vez. Y hace seis meses pasó otro hecho también de abuso sexual. Pero, bueno, este no fue denunciado porque, bueno, en el 2018, como no pasó un montón de cosas, no solamente el abuso sexual, sino también un hostigamiento en el cual prendieron fuego a la casa, le pegaron a mi hermana, la dejaron en terapia intensiva. Hubo muchísimos hechos de violencia, lo cual fueron denunciados, hay 28 denuncias. Y nunca la justicia actuó, nunca tomó cartas en el asunto. Entonces, mi hermana, lo cual pasó estos seis meses, no lo quise denunciar. Y nos entendimos que no estaba bien, pero, bueno, aceptamos porque durante cuatro años nunca hizo nada la justicia. Entonces, nos sentimos, siempre nos sentimos desprotegidos, sinceramente. ¿Hubo alguna orden de restricción entre estos denunciados y tu hermana? Sí, hubo una orden, pero la cual no fue respetada. Estas personas se habían pasando todo el tiempo por mi casa, como si nada hacían. Hicieron lo que quisieron, como quisieron. Aún habiendo denuncias, aún habiendo todo, siguieron haciendo hostigamientos, siguieron habiendo golpes, siguieron habiendo un montón de cosas. ¿Y ella los conocía desde años antes a estos denunciados? Sí, los conocía, eran amigos, se juntaban prácticamente todos los días. Y fue la primera violación, el primer hecho fue en una cena, como usualmente hacían desjuntarse, y bueno, ahí sucedió. Y después ella perdió el contacto con ellos por esta situación, y ahora, por haberlos denunciado en aquel momento, ¿fue que la atacaron? Sí, 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 así fue. Porque eso desencadenó, digamos, que un... Yo creo que estas personas se sienten impones, como que nosotros no podemos hacer ni siquiera defendernos, porque cree que los estamos atacando, y en realidad los que estamos atacando, no sé, acá la única víctima es mi hermana. Ellos le prometieron vengarse porque ella los denunció por esa violación del 2018. Sí, de hecho, una de las personas, que es la que reincide en las tres violaciones, le juró que le iba a violar cuantas veces que hiciera, y le iba a terminar matando. Y creo que lo que intentó hacer el domingo, que claro está, ¿no? Todo esto consta en las denuncias, ¿cuántas hay? 28 denuncias seguro más, todos los fines de semana. ¡Qué raro! O sea, hubo 28 denuncias desde el 2018 hasta esta fecha. Sí, 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 juntando, digamos, todo lo que le hicieron a mi hermana, a mí, a la familia. Sí, a ver, son por abusos y hostigamientos, agresiones de otro tipo. Sí, 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 pero fueron todos con este mismo grupo de personas y se han ido sumando otras personas. ¿Y estos agresores viven en el mismo barrio? Sí, la mayoría, porque las personas estas que se sumaron ahora, no. No son del mismo barrio, pero sí se ve que son conocidos o amigos de ellos, porque se juntan. Bueno, hubo un hecho, por ejemplo, de que estaba denunciado por otras personas, que fue de público, violaron y hicieron una sobredosis a una chica, la dejaron en el hospital, tirada, hace seis meses, siete meses, y la chica murió. Y esto está denunciado y estuvieron ni una semana presos. Dos de los que abusaron de mi hermana. O sea que son hombres que tienen antecedentes por violación recientes. Sí, y por homicidio, y están sueltos. Que es lo que creo que hicieron hacer con mi hermana. Y no, no sé, creo que solamente Dios intervino ahí para que mi hermana no esté muerta. ¿Tu hermana estaba con miedo de que esto volviera a ocurrir? Sí, mi hermana sabía que la iban a matar. Todo el tiempo me lo decía. Porque uno de ellos se la había jurado. Y mi hermana tenía mucho miedo. Ella sabía y todo el tiempo nos decía, cuídense ustedes porque yo sé que en cualquier momento va a suceder. Y era un constante miedo, un constante... Ella no podía hacerse su vida tranquila en cuatro años. Ella no pudo evolucionar nada. Al contrario, su vida fue un desastre en el sentido de que no podía ir a estudiar tranquila. Porque la sacaban de donde iba a estudiar y la golpearan. Porque como pasó esa vez que estaba haciendo un curso y salió. Y mi mamá iba y la acompañaba cuatro horas todos los días. Se quedó con ella para que nadie le hiciera nada. Porque mi hermana agarraba ataques de pánico. Y estaba estudiando. Y cuando salió del curso, esta persona vino y le pegó. Porque tenía ganas de pegarle y la dejó en terapia intensiva. Y aún así no fueron presos. Ni aún así, con todas las cosas que han pasado. Y mi hermana es la única que está mal. Es la única que está perjudicada en todo esto. Porque ahora está en la interna de estas personas. Tiene su vida normal, común y... ¿Tenés miedo, vos, tu familia, que algo les puedan hacer a ustedes también? Sí. Sí, sí, obviamente que sí. Porque de hecho, como te decía, se repasaron hechos anteriores. Y a mí también me pegó una de las personas. Me sacó un arma y me quiso pegar un tiro. De hecho, está denunciado. A mi mamá le pegaron recién operada. Y también la manosearon. O sea, hay un hostigamiento que no se puede creer que la justicia no haya metido a preso a esas personas. Hay una chica también que está involucrada en el hecho. Está denunciada. Con una imponida que fue yo la que fue y lo prendió y lo fue a la casa. Entonces, es un grupo de personas que están empecinadas con nosotros. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente entre 10 personas. 10 personas. ¿Dos hombres? No, bueno, hay una sola chica. Que fue la que la drogó la primera vez, el primer vez que la violaron. ¿Desde el polo de la mujer están recibiendo algún tipo de asistencia? Desde el polo de la mujer, la verdad que más que agradecimiento, porque lo están apoyando en todo momento, están con nosotros. No él, además que todo, le quieran a ver porque es una persona que está siendo incondicional con nosotros. Pero bueno, acá es el pedido de justicia hacia las personas que tienen que tomar las decisiones. Que no estamos recibiendo lo que nosotros queremos, que es nada más que justicia. Que las personas que le hicieron hasta mi hermano vayan presos. Que paguen y que no salgan mañana ni pasado. Que realmente cumplan su condena. Que no pase como con esta chica que mataron. Que la mataron y a los dos días estaban libres. No, que realmente cumplan su condena. Así tienen que estar 10, 15, 20, 25 años y que lo cumplan. Que no haya ni plata ni abogados que lo puedan sacar. Porque así como le pasó hoy a mi hermana y a estos cuatro años que tuvimos que sufrir como familia. Y mi hermana más que todo, de todo, sufrir. Que no nos pase ni más nadie. Es básicamente eso. Gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes. Le pedimos que no se mueva para poder enfocar Lagarto nuevamente en este lugar. La chica está internada en este momento en el hospital de urgencias. Está con atención médica, con atención del pueblo de la mujer. Y como lo dijo recién su hermana, junto a su padre y su madre que están aquí también presentes, acompañándola en este terrible momento. Ellos piden justicia y celeridad para este tipo de causas por estas ya 28 denuncias que vienen realizando desde el año 2018 hasta esta fecha. Bueno, gracias Andy. Es tremendo. Se me cruzó por la cabeza cómo hace, debe tener un poder tan grande sobre sí mismo, el padre de la familia, para no hacer justicia por mano propia. Porque si vos vas a la justicia 28 veces, le pedís a la justicia protección, te violan a tu hija dos veces, a otros vecinos, te amenazan de muerte, te dicen que te van a violar y te van a matar. Te pegan. Te pegan. Y los tipos siguen dando vuelta. Lo mínimo que se le cruza a alguna persona para defender por naturaleza a sus hijos y es ponerse en guardia y tratar de sacarlos de ahí, de sacárselos de encima, de correrlos, no sé, de hacer algo por sus manos propias. Me parece que es hasta diría que lo natural. Yo sé que estoy diciendo algo fuera de lo convenido. Pero esto es espantoso. ¿Cómo se resuelve? El padre debe tener una autocontención envidiable, envidiable, para poder seguir sosteniendo y yendo a la justicia y yendo a la justicia mientras ve que le violan a sus hijas reiteradamente. Es complicado lograr entender que ocurra esta situación y que los tipos estén sueltos. Y que anden y sigan amenazando, que prendan fuego casas. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Trágico. Más de 20 veces, 28 concretamente dijo la chica, que hicieron denuncias por distintas acciones. Entre ellas está la de la violación anterior. Es decir, la violaron anteriormente y le prometieron que iban a volver a violarla. ¿Porque los denunció? Porque los denunció. Y cumplieron. Cumplieron. E intentaron matarla. Claro. Sí, e intentaron matarla, la golpearon, tiene la cadera quebrada, tiene que, no sé para cuántos días, allí una chica joven. Esto es lo que debilita todas las teorías que son un poco más progresistas y a las que yo por ahí adhiero en algunas cosas, pero estos datos, estos hechos concretos, las debilitan. Esto de que, bueno, que haya que tener algún grado de complacencia, de que las penas sean un poco más flexibles, porque la cárcel es para reeducar y no sé qué. Y estos tipos están sueltos. Estos tipos están sueltos. Entonces, es insostenible la teoría de que, bueno, hay que flexibilizar, es insostenible frente a estos casos. Vos los largás y estos tipos vuelven y cometen lo mismo. No solo lo cometen, te lo anticipan y después cumplen. Es tremendo. No quisiera estar ni un segundo en la cabeza de ese padre. Ni un segundo. Ni un segundo. Menos, obviamente, en el cuerpo de la chica que ha sido abusada, maltratada, doblemente, golpeada, fracturada y el alma destrozada, la cabeza destrozada, por dentro. Una locura, una locura.